Yo no moriré aquí, es la frase de fe que me mantiene de pie Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza Un día pelearé, yo no moriré aquí Es la frase de fe que me mantiene de pie Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza Con ella pelearé y venceré Yo llegaré a lo que me has prometido Aquello que has determinado que se vio El proceso ha sido duro, la prueba ha sido difícil Y he pensado soltarlo todo Pero hay un fuego que me llena Yo no moriré aquí, levanto mi cabeza Levanto mis manos y alzo mi voz Enseñar que estoy vivo El proceso ha sido duro, la prueba ha sido difícil Y he pensado soltarlo todo Pero hay un fuego que me llena Yo no moriré aquí, es la frase de fe que me mantiene de pie Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza Con ella pelearé, yo no moriré aquí, es la frase de fe que me mantiene de pie Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza Con ella pelearé y venceré, yo no moriré aquí, yo no moriré aquí, levanto mi cabeza, levanto mis manos y alzo mi voz Y enseñar que estoy vivo El proceso ha sido duro, la prueba ha sido difícil Y he pensado soltarlo todo Pero hay un fuego que me llena Yo no moriré aquí, levanto mi cabeza, levanto mis manos y alzo mi voz Y enseñar que estoy vivo No moriré aquí, levanto mi cabeza, 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 No moriré, yo no moriré aquí Yo no moriré aquí Levanto mi cabeza, levanto mis manos y ahí son mi voz El señal que estoy vivo El proceso ha sido duro, la prueba ha sido difícil Y he pensado soltarlo todo, pero hay un fuego que me llena No moriré, no moriré No moriré, no moriré No moriré, no moriré Yo no moriré aquí No moriré, no moriré No moriré, no moriré No moriré, no moriré Gracias por ver el video